¿Qué es el proyecto tecnológico? O sea, proyecto tecnológico es cualquier iniciativa que fomente la interactividad mediante un hardware, un software, una obra multimedia y pues un talento humano. Hardware, todos los componentes físicos que permiten generar impulsos electromagnéticos para que la máquina procese información, gestione. Software, el cerebro que permite reconocer los comandos que yo le brindo a la máquina en mi lenguaje para que ésta opere. Y obra multimedia, la parte tangible del ser humano frente a la máquina. O sea, cuando yo cambio esta diapositiva, la diapositiva es la obra multimedia. Pero fíjese que el software es otra cosa. Es el cerebro que permite que yo, cuando le digito la tecla, cambie de diapositiva. Entonces, el abogado en que se centra mucho en tecnología cuando empezó desde la época del circuito integrado a aplicar el derecho masivamente, en la obra multimedia. O sea, nos fijamos en los términos de uso de la página web, en la política de privacidad de un sitio web, o en el acuerdo de nivel del servicio y en un contrato de licencia de software. Pero no nos damos cuenta que la obra multimedia, ¿qué? Es un eslabón final, tardío. ¿En dónde está el derecho preventivo? Desde el hardware y el software. Desde la producción del proyecto tecnológico. Porque es que desde ahí es que está el algoritmo de funcionalidad. Desde ahí se reconoce si hay publicidad engañosa o no en el alojador, o sea, en un hardware, en un hosting. Desde ahí se reconoce la seguridad de la información. Se reconoce la protección de datos personales. La obra multimedia simplemente es el eslabón final de proyección. Entonces, fíjese que la cultura del derecho preventivo falta mucho y hay que comprender estos elementos base para poder brindar ecosistemas seguros jurídicamente. Y, pues obviamente, en esta introducción nos damos cuenta que hay una convergencia tecnológica que también conlleva a una convergencia jurídica. Es decir, así como convergen industrias, redes, servicios, también convergen derechos. Entonces, los derechos humanos de los usuarios, intimidad, libertad, igualdad, debido proceso, protección de datos personales, seguridad, vida, libertad de expresión, libre acceso a la información versus los derechos de los titulares de contenidos digitales. Propiedad intelectual, control de acceso, deber de autenticarse, o sea, identificarse ante un sistema de información, deber de brindar seguridad a la información. Entonces, no todo puede ser libre. Deber de responder por todos los contenidos que viajen en su plataforma, verbigracia. Por ejemplo, si Mercado Libre permite que un anunciante ponga cualquier cosa, Mercado Libre respondería. ¿Por qué? Porque tiene el dominio del hecho. O sea, puede tener la, ¿qué? La capacidad de controlar el tráfico de los datos que viajan por ahí. ¿Cuál sería el balance de lo que acabamos de ver? Pues obviamente que respete el debido proceso del anunciante. Entonces, que no se crea juez. Que si en sus términos de uso dice que no se puede hacer una publicidad engañosa y se hace, está autorizado para bloquearla. Pero que si de antemano él piensa una cosa, pero no hay un acuerdo del lenguaje sobre si es reprochable o no, llame a un juez y que él ya mire si hace un bloqueo o no. Pero el tema es que usted tiene la responsabilidad sobre su ecosistema. Es decir, en este colegio, ¿quién responde sobre lo que hacen los niños? Pues los directivos del colegio y propiamente la persona jurídica denominada colegio. Es lo mismo en internet o en cualquier medio digital. Usted responde por lo que pase cuando usted tiene la capacidad de custodiar su entorno. Entonces, fíjese que hay que lograr este balance de libertad económica versus derechos humanos, derechos fundamentales de la comunidad. Y aquí ya entramos a ver el derecho desde un punto de vista entonces sistemático. O sea, el derecho, a veces ustedes saben que los abogados son muy cuadriculados, porque son muy lineales, simplemente miran la norma y esto es lo que tiene que ser y no salen de ahí así rescueleros y no salen de ahí esta es la política y tal. Pero la idea del derecho es que, primero, hay varios conceptos del derecho, porque el derecho no es una ciencia exacta. El derecho es un arte de argumentación, interpretación, formalización, promoción, generación de felicidad, generación de estados de derechos democráticos. O sea, el derecho es una cosa mucho más social que científica exacta. Entonces, con base en eso, el derecho tiene que buscar una coherencia, pero hay varios puntos de vista, o sea, conceptos del derecho. Para unos, el derecho es diferente a la moral, o sea, que para mí, el derecho es lo que dice la ley escrita, para otros no. El derecho no es lo que dice la ley escrita, es lo que dice mi ética, mi moral, mis valores, mi filosofía de vida. Entonces, fíjese que no hay un acuerdo a veces en muchos temas jurídicos. Y lo importante es ver que es porque hay varios conceptos del derecho. Entonces, no hay que sufrir por la diferencia, pero sí reconocerla y pues uno adoptar un criterio fundamentado y ser de mente abierta para retroalimentarlo. Si ve que hay premisas adecuadas de otro punto de vista. Entonces, aquí, ¿por qué digo visión sistémica? Porque el derecho, entonces, no solo es un sistema legal, el derecho es un sistema de fuentes. Está la constitución política, la ley, los principios del derecho, la autorregulación, o sea, como las personas autoajustamos las cosas como por medio de un contrato, de unos términos de uso, de una licencia, ajustamos las cosas a la medida de un contexto especial determinado. Como tenemos también tratados internacionales, como tenemos también prácticas sociales que generan derecho, verbigracia el tema de la dosis mínima o el tema del matrimonio entre personas del mismo género. Fíjese que si todo fuera lineal, una ley no va a permitir eso, pero la práctica social también va retroalimentando el derecho. Entonces, ahí nos damos cuenta que la visión sistemática tiene que ser un eje importante para el derecho preventivo en los proyectos tecnológicos. Yo aquí me baso en un autor que se llama Niklas Luhmann, también sociólogo, y él habla de dos elementos importantísimos para que un sistema opere de manera armónica, coherente y de manera eficiente. Complejidad y doble contingencia. Complejidad significa que desde un punto de vista probabilístico, todo puede suceder en un contexto. O sea, pueden haber muchas, muchas posibilidades, muchas variables en un contexto. Y es así. Por ejemplo, si usted debe proteger al consumidor de la publicidad, engañoso. Entonces, tenemos que partir de la base. ¿Quién es consumidor, primero que todo? Entonces, no hay un acuerdo tampoco del lenguaje de consumidor. Consumidor es la persona que adquiere un servicio. Consumidor es el que no adquiere, pero va a vitrinear en un centro comercial. Consumidor es la persona que solo es nacional o es extranjera. Un empresario puede ser consumidor de otra empresa. Y así las cosas, uno también subdividiría los subsistemas. Y entonces, ¿un consumidor solo es un mayor de edad? ¿O puede ser menor de edad? Y si es menor de edad, ¿qué edades puede tener? Entonces, ¿para qué? Para definirse en el sistema, dentro del concepto de complejidad, para definir en el concepto de complejidad, qué es, por ejemplo, publicidad engañosa. Porque un creativo va a decir, es que el Estado de Derecho y los abogados me están limitando mi libertad de creación. Yo sí puedo decir, ¿qué si tomo mi lo vuelo? Porque para mí eso es fantástico, yo vendo la marca, yo hago una cosa súper de fidelización, y eso está muy bien, pero desde el punto de vista jurídico, porque el derecho es el deber ser, no el ser, eso está mal, porque puede generar confusión, ¿en qué? En los subsistemas de usuarios que son menores de edad. O sea, un niño tiene fantasía y un niño si llega a ver eso, cree que vuela y se puede tirar de la ventana tomando milo. Entonces, fíjese que nada es absoluto, por eso es que es complejo el mundo, porque nada es absoluto, es relativo. Digamos, eso se vio mucho con el nazismo, nada es absoluto, tiene que haber un criterio adecuado, porque si solo son normas, nos van a matar, cosas así. Y desde el punto de vista de la doble contingencia, hace referencia a que los sujetos, como seres humanos, tenemos nuestra propia cosmovisión del mundo. Entonces, no existen acuerdos del lenguaje, por eso aumenta la complejidad. ¿Cuál es la idea? Reducir la complejidad, reduciendo la doble contingencia, o sea, reduciendo el fenómeno que entre dos sujetos, cada quien tiene su percepción del mundo particular. Entonces, reduzcamos la complejidad y hagamos un convenio de lenguaje, entonces digamos, para el caso concreto, quién es consumidor, qué es publicidad engañosa, y qué derechos y deberes tiene usted y tengo yo. Y ante qué estado o estados debemos responder. Entonces, cierro la doble contingencia. ¿Cómo cierro en últimas la doble contingencia? Desde un punto de vista sistemático, reconociendo que en cualquier sistema, es decir, contexto, bien sea un estado, una empresa, una familia, un conjunto de estados, un organismo internacional como Naciones Unidas, lo que sea, existen tres componentes básicos, estructura, función y sujeto. Estructura hace referencia a los desarrollos públicos y privados que crea el ser humano para que un sistema opere. Entonces, estructuras públicas, ministerios, superintendencias, jueces, congreso, ¿cierto? Estructuras privadas, un contrato, unos términos de uso, lo que sea, una política interna, lo que sea. Funciones, pues obviamente, ¿qué función desempeña cada estructura? Entonces, un contrato, seguridad jurídica para que no haya tanta incertidumbre y las dos personas involucradas o el grupo de personas sepan a qué se someten cuando firman el contrato y cómo se mide si lo cumple o no lo cumple y cuándo termina y todas las cosas. Entonces, ahí cierro, ¿qué? La doble complejidad y en última la doble contingencia. Y en ese sentido, yo tengo que saber también los sujetos, el tercer componente, ¿quiénes son los sujetos que reciben la función? Y es cuando entra el debate, por ejemplo, en internet o en cualquier esquema de comercio electrónico. Yo hablo de internet, pero sabemos que es algo ya más grande, ¿no? Entonces, aquí diríamos, ¿quién es el sujeto receptor de esas políticas o esos términos de uso como estructura privada que desarrolla función de seguridad jurídica? ¿Quién sería? Entonces uno diría, depende. Entonces uno diría, bueno, ok, es Mercadolibre.com. Pues obviamente es una gama plural de sujetos porque pueden ser nacionales de Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Estados Unidos y de Nigeria. Entonces, ¿qué? Como el derecho es un sistema de fuentes, tendríamos que investigar las fuentes jurídicas de cada ecosistema territorial de cada usuario, o sea, de cada país. Entonces, la visión sistémica acá que dice, no, cerremos también los sujetos y digamos a quiénes nos estamos dirigiendo y los términos de uso deben ser explícitos en decir qué sistema jurídico aplica, o sea, qué normas, qué legislación, qué juez o qué mecanismo de conciliación de arreglo directo aplica, qué forma de pago tengo, qué forma de pago impuestos, todo esa vaina. Aplica, para que yo cierre la complejidad y reduzca la doble contingencia consumidor-empresario, mejor dicho. Desde ese punto de vista, entonces, hay un debate. Para mucha gente, Internet no es un subsistema de un sistema estatal, o sea, no está dentro del sistema. Internet es una superestructura. Entonces, la gente que piensa que es una superestructura que afirma, no hay ningún sistema jurídico aplicable a Internet. ¿Por qué? Porque esto nació libre y deberá seguir libre. Y eso es obviamente una incongruencia desde el punto de vista de lo que vamos a seguir viendo. Es una incongruencia desde el punto de vista de la humanización de las TIC. ¿Por qué? Porque detrás de cualquier plataforma tecnológica o sistema de información hay seres humanos encargados de producir, diseñar, desarrollar, programar, administrar y en general gestionar el proyecto tecnológico. O sea, que siempre hay puntos de contacto físicos de las personas. Otro tema será el debate probatorio de evidencia digital. Pero es diferente. Pero es un régimen jurídico determinado o determinable. Y en ese sentido, para seguir hilando, hay otro segundo autor que nos sirve mucho que es Jürgen Habermas. Habermas, ¿de qué nos habla? De la acción comunicativa. También sociólogo y después abogado. Desde los 70 años se volvió abogado. Entonces, Habermas nos dice, mire, hay que tener en cuenta tres elementos determinantes para que una sociedad opere de manera armónica. O sea, para que un sistema opere entre la coherencia de estructura, función y sujeto. Para que las cosas funcionen. ¿Cierto? O sea, digamos el paro en que se basa. En que hay malas estructuras y funciones. Y que los sujetos también no están innovando. Bueno. Entonces, desde ese punto de vista, hay tres elementos determinantes. Primero, debe haber un acuerdo del lenguaje, un consenso del lenguaje de la relación humana que va a regir ese consenso. Reitero, la autorregulación, un contrato, una política, nos da las pautas claras. Pero no puede ser un copy-paste de términos de uso de otro portal, sino a la medida de cada proyecto tecnológico. O un contrato de licencia, a la medida de cada proyecto tecnológico. O una política pública, pues no es igual telefonía fija que móvil. Tiene que usted desagregar sectores de voz y mirar cada uno de sus particularidades. Segundo elemento, la coherencia. Si tenemos ya un acuerdo del lenguaje y entre usted y yo y el Estado sabemos, o sea, en últimas tenemos axiomas, ¿cierto? Sabemos en últimas quién es consumidor, pues tenemos que ser coherentes con eso. Segundo elemento, coherencia. Aplique con coherencia el acuerdo del lenguaje. Entonces, si hay un régimen jurídico de protección al consumidor y hay un acuerdo sobre quién es consumidor, hay unos mínimos, no está todo resuelto, pero hay unos mínimos, unos axiomas, pues seamos coherentes y apliquemos ese lenguaje de manera continua en el proyecto tecnológico, pues en lo que hagamos. Y con base en eso llegamos al tercer elemento, la persistencia. Pues obviamente si usted debe ser coherente, debe ser persistente. Nunca puede romper las reglas del lenguaje claras. Y más aún cuando ustedes saben que el derecho, como se basa mucho en el lenguaje escrito, si no, digamos, reconocemos que ya en algunos temas tenemos acuerdos sobre la vaguedad, ambigüedad del lenguaje y permitimos que libremente cualquier persona interprete como quiera cosas que ya son, digamos, consensuadas, pues no somos persistentes y se rompe el sistema y generamos, ¿qué? Acción judicial, sanción, demanda, lo que sea. Entonces, fíjese que estos dos autores son muy importantes para esto. Y en términos prácticos, ¿cómo yo sé cuál es mi sistema, qué estructura, función, sujeto, me cobija a mí? O sea, ¿qué debo yo tener en cuenta? Aquí hay un concepto muy importante que es la regulación y la autorregulación por mercados relevantes. La regulación significa todas las normas generales, ¿no?, que nos da el Congreso, un Ministerio, una superintendencia y la autorregulación a la medida de cada circunstancia porque la relación o es continua o es instantánea, entonces es diferente el producto que estoy dando o puede que en un mercado relevante hayan varios subsistemas, o sea, mercado relevante es igual a sistema en últimas, entonces en un mercado relevante hayan varios submercados relevantes, entonces sí, yo vendo en este portal, vendo contenidos digitales para descarga, bienes, pero también vendo la biografía del artista, servicios, entonces tengo varios submercados relevantes en un esquema de comercio electrónico y ahí me doy cuenta que cada uno tiene su propio esquema o su propia naturaleza, su propio régimen jurídico, por eso tengo que autorregularlo o saber muy bien de normas públicas y cumplir con todo. Ya veremos un poco más el trasfondo. Y de esa manera, pues aquí hay un desarrollo administrativo que han hecho dos autores que se llaman, pues cuyo apellido es Kaplan y Norton, de Balance Scorecard. El Balance Scorecard en últimas, ¿qué es? Es un cuadro de diagnóstico administrativo, de medición de la situación o del desempeño de una compañía o de una entidad pública. Entonces tenemos diferentes variables para medir cómo estamos. Perspectiva financiera, qué recursos tenemos, perspectiva jurídica, qué nos cobija, qué debemos cumplir, quién nos controla, qué podemos hacer, qué creamos. Perspectiva del usuario, qué está pidiendo el usuario, qué necesita, cómo lo fidelizamos. Perspectiva interna, con qué talento humano cuento, qué grupo de trabajo tengo idóneo, qué procesos de selección hago para garantizar seguridad de la información, porque pues, sí, ok, yo sé que mi software es seguro, pero si los desarrolladores no tienen buenas credenciales ni una hoja de vida transparente, pues hombre, ahí se cae ya todo, el software per se no es nada. Bueno, todo esto, entonces, según yo analicé la viabilidad de mi balance no se metan a hacer una página web de cobertura global, vayan por pasos, porque si no tienen un chicharrón grandísimo y tienen que cubrir sistemas jurídicos mundiales, pues vayan por pasos, miren lo que ustedes pueden ir controlando, tengan riesgo, pero previsible, prudente, vayan controlando variables. Entonces, para retomar, cómo también podemos detectar el sistema jurídico del mercado relevante, mediante la humanización de las TIC, no sólo de los que in-house desarrollan la tecnología, la producen, la comercializan, sino también desde el punto de vista de los intervinientes en la relación comunicativa en medios digitales, entonces, el proveedor de acceso a internet, el usuario, el alojador o hosting, el proveedor en general de servicios en línea, como motor de búsqueda, plataforma de X o Y, plataforma de botón de pagos, correo electrónico, anunciantes, voz por IP, tercera dimensión, holograma, lo que sea, eso es que, algo genérico, digamos, simplemente saber que hay un concepto macro que se llama proveedor de servicio en línea y hay que saber en un proyecto tecnológico quiénes intermedian ahí, porque cada uno será un punto de contacto y tendrá su régimen jurídico y cada uno tendrá pues su propio sistema jurídico y si no lo autorregulo, pues esto es algo muy global y dónde está la empresa. Entonces, ya para ir a hilando fino, nos damos cuenta que existe el concepto de fuentes jurídicas de las TIC. En Colombia, como es un país democrático que genera una constitución política, pues obviamente la norma principal en Colombia, ¿cuál es? La constitución política, pero la constitución política, ese texto, ¿no?, del año 91, no nos dice nada, porque es un texto, digamos, inerte, estático. No es sólo la constitución, es la interpretación que se le ha dado. Entonces, hay que estudiar, ¿qué? Los fallos que han interpretado la constitución por parte de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, que son las altas cortes, ¿no?, las máximas instancias judiciales que resuelven los casos. Ellos son los que generan un concepto que se llama precedente judicial. O sea, el fallo de ellos genera una norma. O sea, norma es algo más grande que ley, norma es cualquier cosa vinculante, norma es la constitución, norma es un fallo judicial, norma es una ley, norma es la regulación, norma es la autorregulación, porque un contrato, pues, es norma para las partes, cosas así, ¿no? Y llegamos ya a un concepto mucho más dinámico, igual hemos como redondeado, pero quiero llevar algunos mensajes. Llegamos a un concepto más dinámico de los principios jurídicos. Todo surge, como les decía al comienzo, de la buena fe y de la transparencia. Hay que hacer las cosas de buena fe sin afectar a nadie más, con transparencia y con seguridad. Aquí no me puedo quedar mucho tiempo. Entonces, aquí entra un debate muy radical, que es desde la época que les decía del circuito integrado y es, ¿cuál es la validez jurídica y probatoria de los documentos en medio electrónico? Documento en medio electrónico a nivel legal se llama mensaje de datos. Mensaje de datos. ¿Cuál es la validez jurídica de un mensaje de datos? Hay dos posiciones, la visión minimalista y la visión tradicional. La visión minimalista dice, ¿me importa un carajo, me importa cinco, la tecnología, lo que me importa son los efectos? O sea, retomemos la gráfica de sistema, estructura, función, sujeto, lo que me interesa que es la función. O sea, el mundo no ha cambiado tanto, porque hay patrones funcionales equivalentes. Es decir, todo sería emisor, receptor, mensaje, el mensaje se da por medio de audio, voz, imagen o texto. Bien sea por humo, bien sea por voz, bien sea escrito, bien sea digital. Pero no ha cambiado tanto la función del concepto documento. Entonces, la visión minimalista es haga lo que quiera, use tercera dimensión, lo que sea, use lo que quiera, pero siempre serán datos de audio, voz, imagen o texto. O sea, todo el derecho que ya existe va a aplicar acá. La segunda visión, la visión tradicional. No, si no hay una ley específica para cada tema, entonces no hay un derecho aplicable y hay un vacío legal. Entonces, la ley del borrador, del esfero, del tajalapis, y si creo un portamines y no hay ley para el portamines, entonces hay vacío legal. Claramente que no, ¿por qué? Porque lo que les decía, el principio es mucho más flexible y dúctil que la regla. O sea, buena fe hay aquí y en Cafarnaúm, o sea, buena fe hay aquí y en teletransportación. En cambio, si tenemos la visión legalista, formal, muy formalista, sin ley no hay nada. Obviamente, la tendencia actual como se regula por mercados relevantes, ¿cuál es? Si hay siempre un sistema jurídico determinado, determinable, tanto por reglas como por principios, o sea, tanto por leyes como por principios jurídicos. Y entramos rápidamente, aquí creo que se ve abajo, a la ley 527 del 99, esta ley en concreto nos dice el mensaje de datos, o sea, el documento electrónico tiene plena validez jurídica y probatoria, igual que el documento en medio físico, siempre que me cumpla estos elementos. Primer principio, equivalencia funcional. El mensaje de datos es equivalente funcionalmente, fíjese lo importante en la gráfica del sistema, es equivalente funcionalmente, o sea, es equivalente en su función a un documento físico, pero siempre que, que el mensaje de datos cumpla tres atributos, integridad, autenticidad y no repudiación. Integridad, que en la relación comunicativa, emisora-receptor, no se altere el contenido o el formato. Autenticidad, que se identifique al sujeto, al ser humano que va a ingresar a un sistema de información, autenticidad es identificación. Y no repudio significa que si tengo certeza de integridad y de autenticidad, el mensaje es vinculante para mí, o sea, la relación jurídica es vinculante, se tiene que respetar. Equivalencia funcional, fíjese que es diferente a analogía, porque el modus operandi de la tecnología es diferente al modus operandi físico, en costos, tiempo, lugar, interactividad, todo, pero es equivalente. Entonces, la gente cae en el craso error de decir que es analogía, no, no es análogo y por eso es que no hay que verlo así, es equivalente y cuando es equivalente el derecho aplica tranquilamente. En cambio, si fuera analogía, como no es análogo, habría vacío legal. Bueno, neutralidad tecnológica, el debate que les decía libertad o control, el tema es el balance. No me controle radicalmente los contenidos ni tampoco sea tan negligente de permitir lo que sea si no balancee, tenga buenas políticas, términos, no sé qué. Tercer elemento, prevalencia del derecho sustantivo preexistente. Aplíqueme en las tecnologías de la información y las comunicaciones el derecho que ya existe, no me lo modifique, solo generé regulación específica para temas muy concretos, por ejemplo, y es lo que quiero entrar en detalle, en Colombia, en el 2011, se expidió la ley 1480, que es el Estatuto de Protección al Consumidor Colombiano y tiene un capítulo de protección al consumidor en comercio electrónico. Ok, está bien, un capítulo especializado, ¿se requería? No, por equivalencia funcional, no. El derecho del consumidor aplicaría aquí sin dejarle, pero a la comunidad le dice como de manera más explícita, existe esta vaina, ok, pero no me genere, ¿qué? inconsistencia o incoherencia en el acuerdo del lenguaje que ya hay. ¿Cierto? Listo. Y pues internacionalidad dependerá, si tenemos sujetos de otros países en el proyecto, pues tenga en cuenta las fuentes de ese país. Bueno, no me puedo detener en esto, pero la reflexión de esta introducción para cerrar algunas recomendaciones es, mire, tenemos entonces axiomas, o sea, algunos acuerdos del lenguaje en el derecho. Lo que tenemos que hacer es construir teoremas a la medida de cada proyecto tecnológico, autorregular, como un tablero de ajedrez. Sé cómo son las instrucciones, pero tengo que mover bien las fichas. Bueno, entonces, en la empresa, en el contexto electrónico nos damos cuenta que hay diferentes autoridades de protección a la empresa y a los consumidores. La superintendencia de industria y comercio que tiene una delegatura de protección al consumidor, es el grupo de trabajo que protege al consumidor. Las cámaras de comercio donde registramos las empresas, los actos de las empresas, la DIAM para el tema de impuestos y de aranceles, la superintendencia de sociedades, porque una empresa, pues, si se constituye como una sociedad, tiene un régimen de reuniones, juntas directivas, actas, asambleas, hay que manejar bien administrativamente la empresa. Esto significa balance scorecard. Balance scorecard. Superintendencia financiera, recursos tal, y si tengo, pues, datos de un sector crediticio financiero, debo también responderle a esta superintendencia. Jurisdicción ordinaria significa jueces de la República normales que han dirimido conflictos o jurisdicción especial. Ya vamos a acudir a un mecanismo especial para cualquier controversia, un arbitraje, una conciliación, una mediación, un juez de paz, lo que sea, pues si fuera un conflicto. Y hay organismos internacionales, ONU, tribunales internacionales de arbitramiento, Unión Europea, alianzas en Asia, Pacífico, tenemos la Comunidad y Naciones, bueno, todos estos temas que hay algunos que son muy incipientes, pero otros que sirven y otros que debemos, pues, aprovechar más. Finalmente, les tengo que decir esto muy concreto, pero es que creo que si esta introducción no se daba, pues hombre, es peor llegar acá. Entonces, el consumidor, el consumidor colombiano es quien tiene una asimetría de la información y de la acción frente al empresario, es decir, en el mercado hay oferta y demanda y el empresario tiene una información privilegiada, sabe cuánto cuesta el producto, o sea, los costos de transacción, sabe los riesgos, sabe el estado del arte, o sea, uno a veces compra un televisor y esa vaina ya está obsoleta en el estado del arte, pero el empresario lo vende porque quiere gastar el stock, cosas así. Entonces, desde ese punto de vista, el consumidor es un sujeto débil en la relación jurídica. Digo, asimetría de la información porque no la conoce y asimetría de la acción, porque no siempre los consumidores pueden negociar un documento jurídico, como los términos de uso, acepte o no acepte y sale. En Colombia esto surge con el decreto 3466 del 82, el primer estatuto de protección al consumidor colombiano consagrado formalmente y como les digo, en el 2012 se produjo la ley 1480 que nos complementa esto y no lo actualiza, pero coexisten, salvo lo que sea incompatible, pues prevalece la ley del 2011, pero coexisten los dos. Entonces, desde un punto de vista práctico, ¿cómo protejo yo al consumidor? Con cuatro elementos. Protejo al consumidor, o sea, ¿cómo reajusto la asimetría? Con cuatro elementos. Protección al consumidor en cuanto a la información, protección al consumidor en cuanto a la calidad, protección al consumidor en cuanto a la seguridad y protección al consumidor en cuanto a los datos personales. En cuanto a la información, yo le debo brindar al consumidor información suficiente, veraz y oportuna, suficiente, indicarle todos los elementos para que él sepa lo que va a comprar. Veraz, que tengo una fuente objetiva de verificación. Si usted dice, no, es que esta es una última tecnología de este dispositivo de reproducción de música, pues que realmente tenga la última tecnología y qué tal, porque usted se hace una oferta comercial y una expectativa le está generando al consumidor. Y oportuna, que la información se indique antes de que el consumidor realice el acto de consumo, o sea, no me diga a mí el IVA después de que ya compré y que me llegue un resumen al correo electrónico masivo y que tenga que pagar el IVA. Indíqueme todo a tiempo y lo que me indique inoportunamente, usted responderá, usted asumirá eso, como si yo voy a un, la equivalencia funcional, mirenla también a la inversa, si yo voy a Jumbo y compro algo y dice dos mil pesos y llego a la caja y dice dos mil quinientos, son dos mil, porque en el acto de consumo en mi decisión de compra fue allá en la góndola, en el stock donde yo decidí comprar. ¿Listo? Además, ¿por qué? Porque es que el empresario es quien de manera profesional realiza actos de comercio, negocios, o sea, usted es el profesional, usted debe prever esos riesgos, o sea, sus estructuras, funciones y sujetos. Yo no, yo soy el consumidor, sin llegar a un oportunismo, pero yo soy el consumidor. Segundo elemento, protección al consumidor en cuanto a la calidad. Se divide en dos elementos, calidad e idoneidad. Calidad, dele un producto, o sea, bien o servicio, acorde al estado del arte. Se mide con marcas de certificación, estándares técnicos, ciertos reglamentos y la autorregulación que el consumidor pues quiera un grado de X o Y de calidad. Y la idoneidad, idoneidad hace referencia a que el producto satisfaga la necesidad para que el consumidor la adquiere. Hombre, si yo compro estas gafas y tengo un problema de presbicia, pues no cualquier tipo de gafas me sirve. Tiene que ser una fórmula especial. Entonces, las gafas pueden ser de calidad, sí, pero no idóneas. Entonces, siempre que hay idoneidad, hay calidad, pero no al inverso. Entonces, fíjese, por ejemplo, el software a la medida. Tiene que saber muy bien cuál es la idoneidad de su cliente para que le haga una cosa bien hecha. O el sistema de descarga de música. Si es MP3, avísele por información suficiente de gracia oportuna y por el deber de calidad la canción no es la original porque se están erradicando los armónicos. Por eso es MP3, porque es comprimido. Cosas así, ¿no? Equivalencias funcionales. Fíjese toda esa informalidad que hay en medios digitales a nivel jurídico. Hay que empezar a aplicar esto, por Dios. Tercer elemento, protección al consumidor en cuanto a la seguridad. Hombre, dele productos seguros al consumidor que no causen daños ni lesiones a su persona o a su patrimonio. Por ejemplo, si compro una licuadora, pues que no salga a volar la cuchilla. Si compro un software, ¿qué qué? Que no sea inseguro en seguridad de la información para que no me roben la información. O cloud computing, mire ese tema tan berraco, que garanticen todo eso. Disponibilidad, confidencialidad, custodia, autenticación de usuarios, operatividad. Y finalmente, protección al consumidor en cuanto a datos personales. Hay un concepto macro que es titular. Titular es cualquier persona que posea datos personales, información que le... Mi huella dactilar como un dato biométrico, mi salario, lo que gano. Y pues hay datos que entonces son públicos o privados. Públicos los que pues se acceden públicamente como mi número de cédula y privados como mi dirección de residencia. Entonces, yo debo proteger adecuadamente esos datos, informarle como empresario al titular de la información qué datos le voy a recolectar, para qué finalidades, qué tratamientos, o sea, qué gestión voy a hacer sobre esos datos, dónde va a circular, cómo se la cuido y le debo dar una política para esto. No me quiero extender más porque, hombre, creo que sería ya tedioso, pero les quiero cerrar simplemente con esta gráfica. Podemos proteger al consumidor con diferentes políticas de derecho preventivo. Declaración de buenas prácticas de seguridad de la información, declaración de buenas prácticas en protección de datos, diseño de garantías y de acuerdos de niveles de servicio sobre el bien o el servicio que se brinde, un manual de gobierno corporativo o aquí se llama gobierno societario, es lo mismo, un manual de administración de la empresa para que yo cumpla el deber ser desde la dirección hasta la ejecución. Buena fe en últimas para desarrollar el objeto social. Términos y condiciones de uso, adecuadas medidas de seguridad tecnológica, porque el derecho sin medida de seguridad técnica no sirve de nada. Por eso la inteligencia artificial. Haga un sistema de autenticación seguro. El abogado le da los insumos, pero el ingeniero los desarrolla. Hacemos ecosistemas de sistemas. En última, hacemos qué? Sistemas expertos jurídicos de inteligencia artificial. Todo un ecosistema físico y digital del deber ser jurídico en diferentes pasos. Ah, tengo el deber de información. Entonces, un frame, un contenido digital adecuado, la letra clara, lo significativo, tengo un enlace de políticas de privacidad, políticas de seguridad de la información, tengo un registro en la cámara de comercio, informo cuál es, tengo un número tributario, ¿no? Todo eso. Entonces, fíjese que proteger al consumidor no solo ni siquiera es derecho al consumo, es todo el tema de contratos, cumplir la constitución política, los principios jurídicos, la propiedad intelectual, el derecho penal, porque no puedo hacer un uso indebido de un software y hacer daños porque sería un delito contra la información, debo cumplir las leyes nacionales, los tratados internacionales, si es que está involucrado un tema internacional y pues, debo autorregular. Y para terminar, obviamente hagan todo eso, pero también hagan una valoración económica de sus proyectos tecnológicos, porque si no saben ni qué tienen, pues no van a invertir en tecnificar esto. Entonces, hay que también llamar a un financiero, a un economista para darle más potencia a sus ideas y hagamos entonces innovación, pero con investigación previa. O sea, innovación no significa improvisación, sino innovación con investigación previa en últimas de cómo armonizar en su proyecto estructuras, funciones, sujetos y que sea competitivo y viable y logremos el equilibrio entre la empresa como iniciativa privada, el interés general, el consumidor y pues los estados. Vamos a ver sutilmente un video para ilustrar que el derecho siempre ha estado en la tecnología, o sea, en cualquier etapa de la era humana, pero el tema es que pues no se ha aplicado muy bien la equivalencia funcional. De hecho, desde un punto de vista operativo, mejor les cuento un dato para que no se afecte esto. Desde el punto de vista operativo, yo a los organizadores del evento les participé con todo gusto esta presentación, entonces el que quiera ver el video y todo lo que pues digamos con gusto ahí les transmití está a su disposición, yo ya se los envié a ellos al correo y cualquier pues consulta académica o personal o profesional pues ahí están mis datos y con todo gusto estamos en contacto. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos